¡Suscríbete al canal! Este tag yo ya lo hice o es un tag diferente, sinceramente no sé, no sé quién lo hizo, pero este yo lo vi en el mundo de muñecas rescatadas que es el canal de mi amigo Ray. Hola Ray, no me etiquetaste pero como quiera lo estoy haciendo. Lo vi en el canal de él que es uno de los canales de juguetes que veo. Vamos con la primera pregunta y esta dice ¿Qué es lo que más te gustaba jugar cuando eras pequeña? Y pues me gustaba jugar con animalitos. Me gustaba básicamente, voy a agarrar esto por ejemplo, los muñequitos de plástico, los muñequitos de plástico. Pero bueno, ahí tengo una tortuguita, aunque eso no es lo que jugaba. Ah, pero básicamente agarraba una tortuguita y me iba afuera a jugar así como que afuerita en el patio con mi mamá viéndome porque siempre fue bastante protectora de mí. Y me ponía a jugar como que si la tortuguita anduviera afuera entre la jungla o en la selva, en el bosque y ponía agua y hacía como que ya se metió a nadar en el lago. O sea, me gustaba jugar con animalitos, vaya. Ponía montones de tierra y luego agarraba mi leoncito, así un leoncito y ya se subió el león en la montaña. O sea, era como que, como que me gustaba mucho jugar a la selva y a las montañas y cosas así. Pero con mis animalitos, con mis animalitos. O sea, eran como que mis juegos. No fui muy de muñecas, pero sí llegué a tener Cabbage Patch. Vean, tengo aquí una repollito. Es una de mis favoritas de las que tengo hoy en día. Pero sí, mi mamá me llegó a comprar Cabbage Patch, pero llegué a tener creo que dos. Una me acuerdo que era un peloncito, un niño. Y la niña no me acuerdo cómo era, sinceramente. Pero cuando vi esta me gustó mucho y la compré. Esta me gusta mucho. Es como que de mis favoritas de las que tengo hoy en día. Pero sí, yo no era muy de muñecas. Vean, esta me encanta porque tiene un dientito. Esta es súper bonita, esta pelea rojita. Pero me acuerdo que jugaba más con animalitos. Entonces, recuerdo que tenía, por ejemplo, las muñecas estas. Pero no me llamaban tanto la atención. No era, porque yo nunca fui una niña así de que, que, ah, los bebés. Si quiero crecer y casarme y tener bebés. Para nada. Entonces, yo no fuera muy de muñecas. Yo nunca fui muy así como que de muñecas. O estar peinando las Barbies y todo ese tipo de cosas. Porque sí llegué a tener, no muchos, pero sí llegué a tener algunas. Entonces, pero no era así como que no me llamaba tanto la atención. Hoy en día sí me gustan muchísimo. Pero cuando estaba pequeña me llamaban más la atención los animalitos. Entonces, como les digo, yo tenía como un par de estas. Pero después salieron, por ejemplo, los kusas. Entonces, por ejemplo, cuando salieron estos, oh my gosh, los amé. Y yo así como que, ah, quiero esos. Entonces, porque eran más, más como mascotas. Entonces, sí, este de hecho fue, el primero que tuve fue así, de líneas. Porque salieron estos de líneas y creo que fue el primero que tuve, era así. Después tuve uno que era así, el cafecito. Y no me acuerdo cuáles otros tuve, porque hay muchísimos. Que de hecho les estaré haciendo un video de toda mi colección, porque tengo como casi 20, yo creo. No sé cuántos tengo, tengo un montón. Pero había, por ejemplo, gatos. Este es un gato. Vean, tiene sus orejas de gato. Habían también lo que son los perros, que tienen las orejas así. Habían los leones. Esos eran un león, porque pues tenía el pelo así, tenía las orejas así como de gato, pero era un león. Y así, habían diferentes. Habían. Ese, vean, ese con el ojito así. Oh my God, esto es lo que batallé para conseguirlo. Fue bien difícil. Pero sí, entonces con estos eran con los que me gustaba jugar. Y les digo, tuve varios, pero mi favorito siempre fue este, porque pues les digo, fue mi primero. Estos dos son como que los que me encantaban. También me encantaba jugar con los little people. Estos sí eran algo de los que me fascinaba, vean. Tengo, por ejemplo, aquí dos nada más para mostrarles. Pero básicamente eran estos muñequitos. Y había las casitas, había la escuela, había la granja, había el aeropuerto, el avión, el tren, el circo, el zoológico. O sea, había lo que te imaginaras de estos. Entonces, me encantaban. Eran los personajes, tenían sus carros. Este, por ejemplo, es un índice de su pupitre, su escritorio. Entonces, me encantaba jugar con estos, con esos cositas también. Porque era algo así como, más o menos, como tipo lo que les digo, como lo de los animalitos. Que podía usar mi imaginación y así. No tanto como las muñecas que cuidarlas, así como bebé y todo. Entonces, sí, me encantaban los little people. Me encantan hasta la fecha los little people. No sé, esa era una de las cosas con las que más, más, más me gustaba jugar. Un juguete que siempre quisiste tener y nunca pudiste tener. Es bastante difícil porque realmente casi todos los juguetes que quise los tuve. Como mis hermanos y mis hermanas ya eran grandes. Básicamente, yo era como que de cierta manera hija única. O sea, no que, no que fuera hija única, pero yo era como que la niña de la casa. Ya mis hermanas, mis, mis hermanas, mis hermanos ya eran grandes. Mis hermanas, de hecho, ya estaban casadas. Cuando yo, este, tendría siete, ocho años ya mis hermanas tenían hijas de mi edad. Entonces, este, y mi otra hermana básicamente tendría, cuando yo tenía cinco años, ella estaba teniendo sus hijos. O sea, porque mis papás ya me tuvieron cuando estaban grandes. Sobrinos. Eran de mi edad. Entonces, algunos inclusive eran más grandes que yo. Son más grandes que yo. Así que, pues yo básicamente crecí siendo la niña, la niña y la hija única. Porque mis hermanas ya estaban grandes. Entonces, pues ahora sí que todo me compraban. Mi mamá y mi papá todo me compraban, todo lo que les pedía. Porque, pues, no era como que, no, no te puedo comprar eso porque todo tengo que comprar a tus hermanos. Ellos ya, pues ahora sí como yo, era básicamente la única que quedaba en la casa. La única niña. O sea, tenían mis dos hermanos, pero estamos hablando de que ellos ya eran adolescentes. Uno tenía como 15 años, el otro tendría ya como, no sé, 20. Entonces, no era así como que tenía que comprarle a ellos. Entonces, básicamente nada más era yo. Así que, pues, corrí con suerte que me compraban todo lo que yo quería. A mí un juguete que sí quería que, ahora sí que no es que no me lo compraran. De hecho, sí me lo llegaron a comprar. Pero más bien batallamos para conseguirlo. Y era un carro, era como la mitad de un carro, como el frente de un carro. Y luego tenía como una pantalla y una manejera, una, ¿cómo se le dice? Un steering wheel, lo que manejas. No sé cómo se le dice la rueda esa, para manejar. Y básicamente estaba así como que, era como un arcade, tipo como las maquinitas. De que era de baterías y básicamente le estabas manejando y tratabas de no chocar. Y era como básicamente una banda adentro que estaba dando vueltas. Pero, pues, en tu inocencia era como que, ah, voy a chocar. Entonces, estaba como que muy padre. Y ese, pues, al fin me lo compró mi mamá. En Reynoso lo encontramos un día que fuimos este, de un fin de semana para allá. Fue donde lo encontramos. Porque acá en Estados Unidos de ninguna parte lo tenían. O sea, bueno, al menos no sé si estaban, que se habían agotado. O de plano no lo vendieron. O no sé. Pero yo esa cosa batallé. Y de hecho estoy en búsqueda. Y el día que lo encuentre, va a ser el día más feliz. O uno de los días más felices de vida. Porque estoy en búsqueda de ese juguete. Y no lo he podido encontrar. Pero sé que un día, sé que un día. Pero sí, ese fue como que el único juguete. Y no era tanto, como les digo, que no me lo compraron más. Y era que batallamos para conseguirlo. O sea, tardé muchísimo. Yo sentía como que allá todos ya como que habían pasado de boda cuando yo lo encontré. Pero, pues, cuando lo encontré, pues, felicidad completa. Número tres. ¿Jugabas fuera de tu casa? Jugabas sola. Sí jugaba. Pero mi mamá no era. Mi mamá, como les digo, que yo, pues, ahora sí que era hija única. Entonces, mi mamá me cuidaba muchísimo. Bueno, yo creo que todos nuestros papás nos cuidan muchísimo. Pero a mí, en mi caso, no me dejaba salir a jugar, que digas tú, con mis... Con los vecinos. O sea, yo ni de broma podía ir a jugar con los vecinos. Y a veces, pues, me senté feita porque veía que los vecinos estaban así como que jugando a la pelota o jugando en grupo y yo no podía porque mi mamá no me dejaba. Pero al fin de cuentas me fui acostumbrando y es como que, está bien. Y de hecho, qué bueno, porque fíjate que me hice bastante independiente. Entonces, lo poquito mucho que he logrado, lo he logrado por mí. Y así en mi vida, así en toda mi vida, todo lo que he hecho, este, siempre, siempre lo he hecho por mí. Y siento que de cierta manera fue por eso porque, pues, jugaba sola. Hacía todo sola porque mi mamá no me dejaba ir con los vecinos, no me gustaba. Entonces, jugaba cuando jugaba, pues, jugaba solita, que les digo, con mis animalitos. Ahí afuera del patio y ahí a mí me estaba ahí viendo y jugaba con mis animalitos y jugaba con, este, con, con todo el juguete. Porque tenía muchos juguetes, pero, pues, solita. Entonces, este, pero sí, cuando jugaba afuera, más que nada era, pues, así. A ver. Número cuatro, ¿te gustaba compartir tus juguetes? No. No me gustaba por lo mismo que crecí sola. Yo no estaba acostumbrada a andar prestando mis juguetes porque, pues, siempre los, los tenía yo, los mantenía yo, los cuidaba. Yo era muy cuidadosa con todas mis cosas. Entonces, este, porque mi mamá sí me compraba todo. Ay, pero cuidado, y si rompes una muñeca, cuidado si rompes un juguete. Porque entonces es como que, ah, si no lo vas a cuidar, ya no te voy a comprar nada. Entonces me tenía bien amenazada de que si rompía mis cosas, si no cuidaba mis cosas, ya no me compraba. O sea, entonces crecí, crecí siendo como que muy cuidadosa con mis cosas. Y, y cuando me tocaba, eh, compartir, pues, no me gustaba. Y si me ven mis sobrinas, y si me ven mis primas, no se vayan a sentir, ya pasaron como 30 años. Pero me acuerdo que a veces yo llevaba cosas, o sea, llevaba, por ejemplo, ay, vamos para, vamos a ir con tu tía. Y yo toda mencían, pues, agarraba mi muñeca, o agarraba mis libros de pintar, y mis colores, y me los llevaba, ¿no? O llegábamos en la tienda antes de irnos, y, y mi mamá me compras eso, y sí, sí agarro. Entonces me compraba que mis colores, que mi libro, y llegamos a una revistería, una tienda, y compraba un juguetito, y qué cosa me compraba. Y llegábamos con mi tía y todo, muy padre y todo, o ya con mis, con mis, con mis sobrinas. Y les digo que eran de mi edad, o algunas, pues, un par de años más grandes. Yo tendría como, no sé, ocho, ya tendrían diez, o yo tendría cinco, ya tendrían siete, este, o las otras que de mi edad. Total que, pues, éramos como las niñas, ¿no? De la misma edad. Básicamente yo llevaba mis cosas, y no fallaba que mi mamá al final les dijera a mi mamá, déjense las mijitas. O sea, yo llegando ya te compro uno, y así como que, pero son míos. Y, y, y mi mamá, no, 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 dáselos, ándale, al cabo yo llegando ya te compro uno. O sea, es que aquí no hay eso, y porque sí, porque pues, no era tanto, yo digo que no hubiera, sino que más bien, pues, o sea, para mí, para, era como que, pues, ellas como eran muchas, como, por lo mismo que les digo, como mis, mi hermana tenía como cinco hijos. Mi tía, pues, tenía dos, pero vivían en un rancho, en un ejido, entonces, básicamente, no había, realmente no había lo que había acá. Entonces, si yo llevaba un juguete, allá no había, aunque quisieran comprarlo, no había dónde comprarlo. Y, 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 y también, pues, obviamente, les iba a ser más difícil comprar, comprarlo, ese juguete para sus niños, porque, pues, tenían varios hijos. Entonces, les digo, entonces, mamá, así de que, déjaselos, déjaselos, yo le digo, allá llegando te compro, y así como que, o sea, llegó un punto que yo ya no llevaba nada, porque me pasó varias veces que tuve que dejar mis cosas, porque mi mamá me decía, llegando ya te lo compro, entonces, pues, llegando, pues, sí, a veces me lo compraba y a veces no. Entonces, ah, no, ya no llevo, y ya mejor después iba y ya no llevaba nada, porque yo decía, pues, mi mamá me va a hacer que lo deje allá. Entonces, este, pues, no, no me gustaba compartir mis juguetes. Y, de hecho, este, les cuento también un día otra cosa. Me acuerdo que me llevaba a la guardería, entonces, estando en la guardería, había una manzana, que a mí me encantaba, y por eso la tengo por aquí. Vean, ahí está, escuchen. Esta manzana, it's called the happy apple. Esta se llama así, the happy apple, the Fisher Price. La manzana feliz de Fisher Price. Entonces, vean, yo tenía como dos o tres años, y mi mamá, pues, me llevaba a la guardería, y ahí se iba a trabajar. Entonces, en la guardería tenían una manzana así. Pues, esto, de hecho, ya lo conté. Si ya lo vieron y ya no quieren escuchar esta historia, delante. Porque voy a contar la historia otra vez, para los que no han escuchado la historia. Pero, me acuerdo que tenían una, o bueno, yo no acuerdo, mi mamá me ha contado, porque, pues, imagínense, a los dos o tres años no me voy a acordar. Pero me conté mi mamá que tenían una. Entonces, yo no la quería compartir con nadie. O sea, yo llegaba a la guardería, agarraba la manzana, y es mía, y es mine, es mine. O sea, y yo no quería compartir la manzana. Decía mi mamá que esa manzana, yo no la quería compartir. Y que, al fin, era tanto que no la quería compartir, que llegó un punto que la maestra habló con mi mamá. Le dijo, ¿sabe qué, señora? Este, es que la niña, dice, siempre agarra esa manzana y no la quiere compartir. Y lo tengo todos los niños llorando porque no la quiere compartir y tengo que quitársela ahí, pues. Y luego llora ella y dice, entonces, este, necesito que hable con ella porque, pues, la niña necesita compartir. Sí, entonces, básicamente, a mi mamá le dicen, como les digo, a mi mamá le dicen, no, pues, no se preocupen, yo arreglo esto. Y llegamos a casa, y mi mamá, en vez de regañarme y decirme, necesitas aprender a compartir, no pelees, castigada, bla, bla, bla. No, mi mamá, ¿qué hace? Va y me compra una manzana. Entonces, mi mamá fue y me compró mi propia manzana para que yo me la llevara a la escuela y no tuviera que compartirla. Entonces, este, pues, sí, ya tuve una manzana, entonces yo me llevaba mi manzana a la escuela. Y, pues, no había necesidad de compartir mi manzana. Entonces, básicamente, la otra manzana que se hicieran garras los otros niños y que jugaran y que pelearan si quisieran, pero a mí nadie me podía quitar mi manzana porque era mi manzana que mi mamá me había comprado. Entonces, pues, sí. No fui muy de aprender a compartir. Más bien me compraron la mía para que no compartieran. ¿Cuál era tu juguete favorito? Pues, mi manzana. Creo que mi manzana. No, tengo varios. Les voy a mostrar varios. Me encantaba mi manzana. Como les digo, me encantaban los kusas. Eran uno de mis favoritos. Los little people. Creo que los little people eran de mis favoritos. Porque esos... Ahora sí que mi imaginación corría. Y tenía yo en Reynosa, en casa de mi papá, porque les digo que mi papá tenía una casa de su casa en Reynosa. Me acuerdo que íbamos a visitar a mi papá y tenía yo como que la casa. Y la casa, de hecho, la dejaba ya porque estaba grande para llevarla y traerla. Entonces, tenía la casa de los little people. Y tenía los carritos y la gente y todo. Y me encantaban los little people. Y en la escuela, en el kinder, porque me acuerdo que en el kinder pues teníamos... Y me acuerdo que en el kinder teníamos los little people también. Entonces, teníamos la granja. Me acuerdo que jugaba mucho yo con la granja en el kinder. Entonces, siempre me gustaron los little people. Era como que de los juguetes que más, más me gustaban. Fue este que también ya se los he mostrado antes. Es un bebecito. Y de hecho, este bebecito no tiene marca, no tiene nada. Pero cuando estaba pequeña tuve uno de estos. De hecho, tuve dos. Y me encantaba. Fue de los pocos muñecos que yo lo vi. Dije, yo quiero ese muñeco. Y me compró, de hecho, dos. Porque no estaban tan caros. Me acuerdo que me lo compró una tienda en el centro. O sea, de esas tiendas, acá les decimos de los chinos. Eran pues tiendas de esas que te venden así como que hay de todo. Como tiendas del centro, vaya. Entonces, no era una tienda así como Walmart. Era una jugueta de marca. Me acuerdo que yo así como que, ay, me encantaron. Porque vi que eran así. Era cuando estaban... Estos salieron cuando salieron las Gem and the Hallograms. Gem and the Hallograms y las Barbie and the Rockers. Todo ese tipo de muñecas. Esas muñecas sí las tuve. Esas sí las tuve porque eran como que rockeras. Y a mí me gustaba la onda rockera. Me encantaba el pelo de colores y así de las... Sobre todo las Misfits de las Gem and the Hallograms. Este... O de los... Sí, de Gem. Las Misfits. Todo eso con el pelo así rojo y verde y todo muy padre. Y cuando vi estos era como que, ay, me ves rockeritos. Yo los quiero. Y me acuerdo que mi mamá me compró dos ese día. Porque no estaban tan caros. Pero me dijo... Le di así como que, ay, me los compras. Porque no es una tienda. Y dijo, sí. Dijo, agarra dos. Entonces, yo supongo que no estaban tan caros. Porque me acuerdo que me dijo que agarrara dos. Y bueno, tengo este. Este es uno de los que tengo. Y me encantaba. Este muñequito me encantaba. O sea, era uno de... O sea, esos bebés los amaba. Los amaba. Y les digo, tengo un tuve dos. Este, ahorita solo tengo uno que fue un... Que pude recuperar. De hecho, mi esposo me lo regaló. Lo ordenamos por internet. Este vino de... No sé de qué país lo ordené. Del Reino Unido o de España. No sé dónde me lo consiguió. Porque de hecho fue por Etsy. Pero fue una compra internacional que hicimos. Y tardó varias semanas en llegar. Pero cuando llegó, así como que, oh my god. No lo puedo creer que lo encontré. Y lo encontré en la otra parte del mundo. O sea, como que fue como que bien raro. Pero este muñequito duré años buscando. Me encantaba jugar con estas. Herself the Elf. Tenía esta muñequita. Y bueno, esta es una... Una hadita. O una duendecita más bien. Un elfo. Este fue como que mi primer elfo. Y me encantaba esta muñequita. Me encantaban estas. Y también me encantaban mucho las rositas fresitas. Pero las de aquella época que así creo que las agarrabas. Y olía bien bonito. Rositas fresitas. Las muñequitas esas. Y también las de Rose Petal. También me encantaban. Esas que eran unas que estaban vestidas así como... La ropita era como una flor. Y la cabecita era... O el gorrito era como una flor también. Entonces trataré de dejarlo. Pero sí, esas me encantaban. Me encantaban las de Rose Petal Place. Las de... Los juguetitos estos. Estos son los... Entonces, de hecho, de hecho se puede conseguir varios. Y esos brillan en la oscuridad. Y tengo... Tengo varios. Tengo por ejemplo este. Que es el Caterpillar. Luego tengo la mariposa. Tengo este. Que es como un bicho. Vean, trae como olitas. Este. Que es como otro tipo de bicho. Tengo con olitas. Este otro. Este me encanta. Este me acuerdo que era uno de mis favoritos cuando estaba pequeña. Porque vean, trae así como que está pintando. Es como un pintor. Este otro como tipo mariposita. Esta oruga. Un acordeón. Voy a venirlo acá arriba. Este. Que es como que el clásico de los... Todos los glowworms. Pero este pues es en los glowfriends. Estos eran los glowfriends. Y una arañita. Vean, te está tejiendo su... Su telaraña. Entonces, sí. A esos me encantaban. Con esos jugaban muchísimo. Eran de mis juguetes favoritos. Número 6. ¿Ves alguna diferencia entre los juguetes de antes y ahora? Yo diría que sí. Aunque muchos de ustedes a lo mejor podrían decir que los juguetes de ahora son mejores. Para mí los juguetes de antes eran... Mucho mejores. Por ejemplo, los My Little Pony de antes se me hacen preciosos. Vean, tengo estos dos. Que son... Estos son... Estos brillan en la oscuridad. Y yo nunca fui mucho del My Little Pony. No me llamaban mucho la atención. Sí tuve varios caballitos. Pero... No todos me llamaban la atención. Esos en particular me gustaban porque brillaban en la oscuridad. Esas estrellitas en la oscuridad brillan. Entonces, se ve bien bonito en la noche. Y por eso son como transparentes para que las estrellitas se vean. Entonces, en la noche están así como que brillando. Y pues se ve hace bien padre. También habían los que eran los... Moon Dreamers. La colección de los Moon Dreamers. Y vean, por ejemplo, aquí tengo el león. Y esos también brillan en la oscuridad. Las figuritas estas azulitas. Todo eso brilla en la oscuridad. Entonces, este... Me encantaban los juguetes que brillaban en la oscuridad. Y ahorita no hay tantos. Que brillan en la oscuridad. A mí me encantaban. Y se me hacían como bien tiernos. Como vean la carita de león. Se me hace como bien terno. O sea, su bien terno. Pero mi en lo particular, pues... Siento que sí han cambiado. Han cambiado muchísimo los juguetes. Bueno, esa es mi anécdota sobre juguetes de tu infancia. Una anécdota que les podría contar. Pues es que ya les conté varias. Vean. Esta se llama Bebé Orejitas Grandes. Y por eso es que lo ven tan orejón. Vean, y trae sus aretes y así. De hecho, aquí en su camisa dice Little Big Ears. Estos de hecho no son sus zapatos. Estos son los zapatos de un... Pero yo se los puse porque le combinaban. Y ella la agarré sin sus zapatos. Le encontré sin sus zapatos. Y no podía conseguirle sus zapatos con los que va. Pero bueno. Esta muñequita me encanta. Es una de mis favoritas. Y les cuento que ella realmente no es un juguete de mi infancia. Ni siquiera de mi infancia. Más bien ella es un juguete. Porque siempre me han preguntado que desde cuando me gustan los juguetes. Y realmente siempre me han gustado los juguetes. Les digo toda mi vida. Desde chiquita. Pero conforme fui creciendo me siguieron gustando. Entonces me acuerdo cuando tenía 17 años. No sé si ya les conté o no. Pero cuando tenía 17 años o 16 años. No. 17 años. Me acuerdo que un día fui a Monterrey con mis amigas. Nos fuimos a ver un concierto de Magneto. Si de Magneto. Era cuando Charlie estaba en Magneto. Entonces me acuerdo que las tres nos fuimos a ver un concierto. Y me acuerdo que. Porque a ella le gustaba Flavio César. A ella me gustaba Magneto. A mi otro amigo también. Entonces nos fuimos a un concierto. Y estando allá me acuerdo que fuimos al concierto. Entonces me acuerdo que fuimos al concierto en la noche. En la mañana. El domingo. Nos despertamos y los tíos y toda la familia estaban así como que venganse a almorzar. Todo ya nos levantamos. Fuimos a desayunar. Y lo que estábamos desayunando tenían en familia con Chabelo. Estaban pues la familia viviendo eso. Yo lo veía de vez en cuando. Pero pues nunca le ponía así como que mucha atención. Y ese día pues andamos cansadas. Desveladas. Después de locierto. Estamos ahí comiendo. Y estaban pasando Chabelo. Y después a Chabelo ya ven que. Los que han visto su programa. Saben que habla mucho de juguetes. Y da como que es cierto. Como que comerciales de juguetes. Y promociona juguetes y así. Entonces. Enseñó los bebés orejones. Y así como que. Oh my god. Yo quiero uno de esos. Se me hicieron tan bonitos. Y de hecho el que yo quería era un niño. Y era así igualito. La cara es igual. Todo el pelo. Era lo único diferente. Era como chinito el pelo. También era rubio. Y tenía unos overoles me parecen. No. No, no. Tenía un trajecito azul. Era mitad azul. Y mitad rojo. Con amarillo o algo así. Entonces yo así como que. Yo lo quiero. Porque era. Así pues de hecho. De hecho eran los mismos tonos. Nada más que era un trajecito así completo. Y así como que. Yo quiero uno de esos. Están bien bonitos. Y todo. Entonces ya nos regresamos de acá a Estados Unidos. Y todo. Porque les digo que nada más habíamos ido a ese concierto. Entonces nos regresamos a las tres. Y todo. Y llega y así como. Acá mamá. Quiero. Quiero una muñeca. Y mamá. Quieres una muñeca. O sea tienes 17 años. Como que quieres una muñeca. Y así como que sí. Es que están bien bonitos. Y que no sé qué. Que yo lo quiero para sentarme ahí en mi cama. Y total. Y vamos así como que. Ok. Y pues ya. Total que estuvimos buscando. Y buscando. Y buscando. Y no encontrábamos la bendita muñeca. Buscamos en todos lados. Buscamos en Walmart. Buscamos en. En Kmart. En este programa muy popular. Kmart. Buscamos en Reynosa. Buscamos en todas partes. Y no lo encontrábamos. Y no lo encontrábamos. No sé si todavía no salían a la venta. Estaban por salir o qué. Pero no lo encontrábamos. Pasó muchísimo tiempo. Hasta que por fin un día lo encontramos. No recuerdo si lo encontramos en Reynosa. O si lo encontramos acá en Estados Unidos. La verdad no sé. No me acuerdo. Pero me acuerdo que por fin un día lo encontramos en una tienda. Y así como que. Oh my goodness. Ese es el que quiero. Y era justamente lo que yo quería. Era el niño rubio. Con el. Con el trajecito ese. Y ya mi mamá me lo compró. Entonces pues ya tuve mi muñeco. Y no sé qué le pasó. Se me perdió con. Pasaron los años obviamente. Me casé. Todo. Y todo. No sé qué le pasó. Pero ese muñeco yo me lo llevaba a todas partes. O sea. Y es que en esa época fue cuando salió. No sé si. Bueno. Los que son de mi edad. Recordarán que salió después Britney Spears. Alrededor de esa época salió Britney Spears. Y era cuando andaba como que vestida de colegial. Y traía su mochilita de un peluche. Entonces las muchachas de 17, 18 años andaban con su mochila de peluche. Entonces yo andaba con mi muñeco. O sea. Yo pues me vestía así con mi faldito. Con mi short. O con lo que fuera. Bueno falda. Porque no usaba mucha falda. Pero. Básicamente. Y era como que. O sea. Andaba arregladita y todo. Pero con mi muñeco. Era como un accesorio. Vaya. Era como un accesorio. Aunque era un juguete. Era como un accesorio. Entonces. Siempre traía mi muñeco conmigo. Yo sé que a lo mejor pensarán como que. Suena ridículo. Pero era otra época. Era como padre. ¿No? Entonces te paraban así como que. Ah. Está bien padre. Que no sé qué. Y. 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 Yo traía ese muñeco conmigo. Y era padre. Entonces. Me acuerdo que nos íbamos al cine. Nos íbamos así como que. Ah. Que vamos al mall. Y pues me lo llevaba y todo. Entonces. Y no era raro. O sea. Suena raro. Pero no era raro. Ah. El que lo traje. No sé. Sí. Tenía 17 años y andaba con un muñeco. Sí. Ese es pues como que una. Alécota. Padrísima que. 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 Pues sobre esta muñeca. Y les digo realmente. Aunque. Esta no es la que yo tenía. Porque es una niña. Yo. El que tenía era un niño. Y pues. Esa trae sus aretitas. Así. Pero vean. Tiene sus temples. Y todo. Está muy padre. Entonces pues. Pero déjenme saber. Si alguien se acuerda de estos. Porque yo sé que mucha gente. No los recuerda. Y yo realmente. Pues sí. Me acuerdo mucho de. Será que la traía por todo. Obviamente me voy a acordar. Pero. Pues. Eso es algo que. Que así como que llevo en mi corazón siempre. Muy padrísimo. Mi muñeca. Little Big Ears. Pero bueno. Si alguien quiere hacer este tag. Adelante. Como les digo. No sé quién. Quién fue quien lo hizo. Disculpen. Discúlpenme. Si tú lo hiciste. Y no te mencioné. Pues realmente no. No sé quién lo hizo. Pero. Yo lo vi. Como les digo. En el canal de. Mundo de muñecas rescatadas. Y me digo Ray. Pero bueno mis hermosos. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber si. Si. Si les gusta este tipo de videos. Yo sé que está algo largo. Hablé muchísimo. Pero. Pues. Fue bastante divertido hacerlo. Y recordar. Los quiero. Y hasta la próxima. Cuídense mucho mis hermosos. Bye.